Hoy voy a contarte un caso real de cómo ayudamos a resolver un problema de humedad en paredes a 5.000 kilómetros de distancia Bueno, no porque seamos genios, sino porque aplicamos el sentido común Si tu casa tiene un problema parecido a este bueno, quédate a verlo porque seguramente te va a ayudar a resolverlo Bueno, antes de seguir voy a hacer algo que tiene relación con lo que luego te voy a explicar Fíjate una cosa Tomemos un vaso Le ponemos dos cubitos Lo llenamos de agua fría Y vamos a esperar a ver qué pasa Ya vamos a volver a hablar sobre esto Hace seis meses atrás, un suscriptor del canal se puso en contacto desde Barranquilla, Colombia Conmigo, que estoy en Argentina Su consulta era ver y podía contratarme para ayudarlo a resolver un problema de humedad en paredes Es bastante raro La verdad es que ya había intentado varias acciones de acuerdo a lo que le iban sugiriendo Sin conseguir hasta ese momento ninguna solución ¿Por qué te digo que el problema era raro? Bueno, yo te explico la situación Mira, se trataba de un departamento ubicado en un piso 14 y en particular en el muro de contacto entre dos dormitorios Tengo que aclarar una cosa Que tanto las fotos enviadas como el plano que estás viendo me lo mandó Javier, mi cliente Que hizo el trabajo de recopilación de información de primera La verdad que es Javier un genio Bueno, resulta que la pared en cuestión Tenía colocado un aire acondicionado que abastecía a la habitación de la derecha Cuando encendía el equipo en ese dormitorio La pared pintada de celeste del lado de la habitación pero izquierda Se humedecía y todo el ambiente olía a moho En especial el armario ubicado en esa habitación Y aquí viene un dato que no es menor Barranquilla es una ciudad calurosa Con temperaturas superiores a 30 grados centígrados Y humedades por encima del 75% Encima de todo eso, la habitación del problema Era un cuarto de huéspedes de poco uso En el que casi nunca se encendía el aire acondicionado El tema es que cada vez que se prendía ese aire En la habitación derecha En la de la izquierda, la pared chorreaba humedad Y el mueble en cuestión se infectó totalmente de moho Para entenderlo mejor, mira, te cuento las cosas que me comentó que hicieron Antes de llamarme, sin suerte, aparentemente Básicamente para que veas por donde no va el problema Pensando sinceramente que esto también te puede pasar Bueno, lo primero que hizo luego de desarmar ese mueble Fue picar el revoque de la pared Supongo que para verificar el estado de los caños de aire acondicionado Aparentemente estos estaban en buen estado Bien aislados y sin pérdidas O sea que allí no estaba el problema En segunda instancia, bueno, ya que se había sacado el revoque Se lo volvió a hacer Pero esta vez con la ayuda de un producto impermeable especial Y terminando todo con pintura impermeabilizante Tanto de una habitación como de la otra habitación Incluyendo aquella que no tenía problemas Aclaro una cosa Me mandó el nombre y la ficha técnica de cada producto que utilizó Para un verdadero científico en esto Bueno, el tema es que la pared seguía con humedad Según me cuenta Al día siguiente que se hizo el trabajo de impermeabilización Ya la pared se sentía uvea Es por eso que a sugerencia de su técnico en aire acondicionado Probaron revestir todas las paredes en cuestión Con un producto que consiste en una lámina de espuma de polietileno De esas que tienen como burbujitas de aire Recubierta con un foil de aluminio La cuestión es que, según me comentó Javier En las uniones entre las distintas láminas del producto Comenzó a notar que se volvió a humedecer Con lo cual, tampoco estaba en la solución Bueno, allí es donde se puso en contacto conmigo Para saber si se me ocurría algo distinto Bueno, a ver Como imaginarás No es sencillo opinar de algo que sucede a 5000 kilómetros de distancia Pero la verdad es que a esa altura El problema terminaba siendo como algo que me rascaba el cerebro Tengo que confesarte, ¿no? En estas cosas, por lo general, no hay ciencia oculta Y debería haber una explicación lógica a lo que estaba sucediendo ¿Cuál es la que se me ocurrió a mí? Bueno, al principio A ver, que solamente dos paredes tuvieran ese problema Indicaba que las mismas tenían una condición distinta al resto de las paredes del ambiente ¿Y cuáles son esas dos condiciones? Bueno, la primera de ellas es que son Las únicas dos que comparten ambas habitaciones Y además, las mismas siempre estaban más frías que el resto de las paredes del ambiente Bueno, no hace falta ser un técnico nuclear Para intuir que el aire acondicionado en funcionamiento de la habitación principal No solo enfriaba ese ambiente Sino también las paredes del mismo Esa L de las paredes en cuestión con el problema Estaba compuesta en su lado largo por ladrillos cerámicos Y en su lado corto por hormigón armado Ambos materiales que son muy sensibles a los cambios de temperatura Bueno, y aquí tengo que recurrir a aquel vaso de agua del principio Vos fijate ¿Qué ocurrió? La mayoría diría que transpiró Cosa que no es tan cierta porque en realidad el vidrio no tiene poros que le permitan transpirar Lo que sucedió es lo que se conoce como humedad por condensación Es decir, hay humedad ambiente Que es agua en estado de vapor Que al chocar con el vidrio finito y sin aislación Se condensa, o sea pasa de vapor a líquido Porque esta pared del vaso tiene lo que se conoce como punto de rocío A ver, en palabras simples Es la temperatura a la cual el vapor de agua del ambiente Que es humedad en definitiva Se transforma en líquido Bueno, transpolando un poco las cosas Las paredes del vaso son los muros finos que están en contacto con un ambiente En el cual se está utilizando un aire acondicionado Las paredes se enfrían y la alta humedad ambiental de Barranquilla Se terminan condensando sobre los muros en cuestión Porque los mismos tienen temperatura de punto de rocío Una aclaración, te preguntarás ¿Por qué no ocurre lo mismo en la habitación Donde está funcionando el aire acondicionado? Bueno, en esa habitación el aire acondicionado Además está extrayendo la humedad ambiente Con lo cual no hay suficiente humedad Para que se condense Bueno, ante estas circunstancias Solamente hay dos opciones posibles Una de ellas es dejar de usar el aire acondicionado Cosa que es imposible con este clima Y la otra es aislar ambas paredes Para que su cara expuesta no esté fría Bueno, en línea con esa segunda opción que te comentaba Yo le propuse revestir ambas paredes Con una sobre pared de placas de yeso Con un aislante térmico que impidiera que la pared se enfríe Y que así se condense la humedad Bueno, se eligió colocar como aislante A la lana de vidrio, lana mineral o lana de roca De 50 milímetros de espesor, 5 centímetros Sobre una estructura metálica Que luego permitiera fijar placas de yeso Drywall, pladur, durlock, tabla roca Como la conozcas Placas de yeso que según me cuenta Javier Tuvo que subir él con otra persona 14 pisos porque no traban en el ascensor Yo sé que para algunos de ustedes puede ser una solución conocida Pero estoy seguro que pocos tienen en cuenta Un pequeño, un pequeño o un gran detalle Colocar una barrera de vapor ¿De qué se trata? A ver, sobre el aislante, la lana de vidrio E inmediatamente detrás de la placa de yeso Es indispensable colocar una barrera impermeable Que impida que la humedad ambiente Llegue a las partes más frías del muro Y allí se condensen En este caso utilizamos un simple film de polietileno de al menos 200 micrones de espesor Vos pedilo así De esta manera la humedad que pretende atravesar la placa Va a chocar contra ese nylon Y como no puede atravesarlo Va a volver al ambiente Pero siempre como vapor La mayoría olvida este pequeño paso Porque en estas circunstancias la humedad Si no, atraviesa la placa Atraviesa la lana de vidrio Y se condensa sobre esa pared fría Y termina aflorando sobre el piso Como agua líquida Solamente por omitir esta capa Que no cuesta casi nada Bueno, las paredes se terminaron de revestir Se masillaron las buñones Y se pintaron con un látex para interiores Bueno y acá viene una parte importante Yo debo confesar Que en arquitectura No siempre uno más uno es dos Y las cosas la verdad es que pueden fallar Aunque al principio todo pareció funcionar bien Lo que nos hacía ser un poco optimistas en este sentido Bueno, la verdad es que perdí contacto con Javier Hasta que casi cuatro meses después Recibo un nuevo mensaje Hola Marcelo Aquí Javier de Barranquilla, Colombia Solo quería escribirte para contarte Que el problema de humedad en la pared de mi closet Al fin quedó solucionado Más de tres meses después Y no hay asomo de humedad de condensación Por el aire acondicionado del cuarto de al lado Bueno, la verdad es que me alegró mucho por él Pero también debo reconocer que resultó un gran alivio para el arquitecto La habitación, hoy ya sin humedad Que al principio iba a ser un cuarto para la bebé por nacer Quedó como un lugar para hacer home office La bebé nació Y hoy tiene su habitación en otro sector de la casa Y en definitiva, final feliz para todos Tal vez, este pueda ser tu problema Aunque quizás no por culpa de un aire acondicionado Sino porque esas paredes dan al exterior Porque hay un frío Porque el frío viene de un invierno que es muy crudo Y tal vez los muros de tu casa son muy finos En estas circunstancias, como le pasó a Javier Las paredes se van a humedecer Se van a llenar de moho y de hongos Se verán mal y olerán peor En ese caso, lo que hoy te acabo de explicar Puede ser la solución Bueno, de verdad de corazón Espero haberte ayudado O poder hacerlo con ese amigo Al que le está pasando algo parecido Si es así, no olvides compartirlo Suscribirte al canal Y como no es la única opción para resolver este problema Por aquí te cuento otras alternativas Para aislar las paredes de tu casa Te dejo un abrazo muy grande Y recordad, se vienen novedades muy importantes